Que siga tocando la tambor, en su fila se dice que es lo que es canción Querida, alguien que abre lo que quiera, a ti que se importa, así como soy yo Por ahora, me voy de primera, me voy de malandrina y tengo que es mi canción Por ahora, me voy a empezar a llevar, me voy a visitar el barrio, en el cuerpo de mi corazón Por ahora, me voy de la noche, me voy de la hora, me voy de la noche, me voy de la noche Y me voy de esa mañana Jenny Rivera, hija de la banda y el mariachi, le cantó a una ciudad que siente tan suya A la Tijuana que visitaba para comprar medicinas y dulces, que después vendía en Estados Unidos Y que el sábado pasado, la convirtiera en reina de su 123 aniversario ¿Qué pasa? Yo no sé, yo no te ayudo, olvídate del pasado Yo no te ayudo, olvídate del pasado No te ayude, yo no te ayude A mí posible, ya no te hagas, me hagas hasta mí, yo amor. A mí posible, ya no te hagas, me hagas hasta mí, yo amor. A mí posible, ya no te hagas, me hagas hasta mí, yo amor. A mí posible, ya no te hagas, me hagas hasta mí, yo amor. A mí posible, ya no te hagas, me hagas hasta mí, yo amor. A mí posible, ya no te hagas. A mí posible, ya no te hagas. A mí posible, ya no te hagas, me hagas hasta mí. A mí posible, ya no te hagas, me hagas hasta mí, yo amor. A mí posible, ya no te hagas, me hagas hasta mí. A mí posible, ya no te hagas, me hagas hasta mí. A mí posible, ya no te hagas, me hagas hasta mí. A mí posible, ya no te hagas, me hagas hasta mí. A mí posible, ya no te hagas hasta mí. A mí posible, ya no te hagas, me hagas hasta mí. A mí posible, ya no te hagas, me hagas hasta mí. A mí posible, ya no te hagas hasta mí. A mí posible, ya no te hagas hasta mí. Con información de Iván Moreno e imágenes de Jorge Valencia.